We wish you a Merry Christmas, we wish We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Aquí tengo carne de puerco, es pierna de puerco La voy a picar para guisarla, para hacer los ricos tamales para la Navidad We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Aquí está la carne ya guisada, miren, ay que rico, así que vamos a empezar Hermosas, pues aquí ya está la masa, vamos a empezar los tamales para en la nochecita comer bien rico tamalitos Así que aquí están las hojas y la masa, miren, que rico Miren, ya estoy aquí llenando la vaporera de los tamales porque ustedes saben que una bonita Navidad sin tamales no pueden faltar los tamales Miren nomás, ahorita los voy a acomodar aquí en esta vaporera, ya me faltan poquitos Y para ponerlos a cocer más tarde, miren, ay papá ¿Qué hacen, mi amor? Estoy listando la fojita, miren, ay, miren el despapalle que tenemos, pero ahorita va a cambiar todo Para lo del pozole, carne asada y muchas cosas más, y la música, todo vuelo Hermosas, ya me sacó mi esposo el de este, el hornito que compré, miren que bonito Entonces nomás le voy a quitar la etiqueta, pero miren Para hacer así cosas, este, pues lo que quiero Papas o pastelitos, pan Es muy bonito Hermosas, aquí tenemos ya frijoles charros, miren nomás Ay papá, aquí tenemos tamales Y qué más vamos a hacer, mi hija va a hacer el guacamole Aquí también tengo pozole Ay papá, y mi esposo va a hacer una carne asada Tenemos salsas Qué rico, una de aguacate y esta de fresadilla Así que miren, mmm Hermosas, acá voy a dar una trapeadita para que huela bien rico, miren El perro aquí viene, miren Hola Tengo todavía todo oscuro, pero ahorita acabo de De dar una trapeadita para que todo esté muy limpio Ya prendí la de esas Y miren el pino Ya le puse la estrella a mi esposo que faltaba Estaba muy alto Pero miren Qué bonito Y esta ya la prendí Porque la quiero prendida ¿Dónde está el bagui? ¿El bagui es moisa? Ya tengo bien limpia, bien trapeadita ahorita Voy a trapear la cocina Hola bagui, miren hermosas el bagui Ah, ya se va salió amor Bagui Vente Mi esposo va a ir a poner la carne Vente bagui Bye Ven Me voy a dar la garganta otra vez Bagui Bueno, bye Bye No se mete hermosa Me lo voy a agarrar por aquí Ahí viene, ahí viene Ey, véngase, rápido Ándale Ay, nani papá O sea, si vieran cómo me mea los venados este mion Ven para acá bagui Voy a llevarle unas charolas a mi esposo para la carne asada Miren hermosas Ya se va a acabar la navidad Bueno, mañana, vea Pero miren Ya se va a acabar toda mi decoración Bueno, lo voy a quitar hasta pasando el año nuevo Pero miren, qué bonito Mira el bagui Nomás que me mees el venado Queda todo miado para el otro año Vente, vamos acá con papi Vente Vámonos Mi perro no se quiere ir para afuera Bagui Le digo, ya te vas a tu camita y no quiere Vente, papá Vamos afuera Ey, vamos afuera Ven, vámonos Vamos a ver la gatita Vente Vente Vámonos Ay Y ya se va Hermosa, les voy a enseñar la decoración de mi sala Que no se las había enseñado No sé si está un poquito oscuro, pero No sé si se ve clarito Bueno, aquí vamos a empezar Para la entrada Aquí tengo este tapete que me gustó mucho Que es el mono de nieve Muy bonito Y aquí en el área de la tele Tengo esta guirnalda Que yo la hice Yo compré todo por separado La guirnalda la compré en En Hobby Lobby Pero todo compré por separado Porque yo la quería decorar Este aquí está un monito de nieve Ese lo compré en la tienda de Big Lux Y estos venaditos que me encantaron Muy bonitos Yo quería unos venados blancos Pero no No encontré Y aquí está otro Otro mono de nieve Ahora no quiere cantar Este, pero sí Yo decoré la guirnalda Me gustó mucho Cómo se mira Porque yo quería ponerle Así foquitos Miren Y aquí tenemos Un pinito blanco Y estas Este Bolitas rojas No sé cómo se llaman Cerecitas o algo No sé No tengo el nombre Pero se miran Muy bonitas Así que esta es la área Donde tengo Mi televisión Miren qué bonito Se ve Ahora sí quiso Y por acá hermosas Está el pino Ahí está La estrella El pino lo decoré Con colores Blanco Plateado Y rojo Porque yo lo quería Así Me gustan esos colores El año antepasado Lo puse dorado Con plateado Pero me gustan mucho Ahí están ya Los regalitos De toda mi familia Y pues Me encantó Qué bonito Se ve el pino Por esta área Tenemos aquí Por esta área Por ese lugar Tenemos al Santa Claus Y con Un monito De nieve Lo va agarrando De la mano Me gustó mucho Mucho Ese Santa Claus Miren qué bonito Aquí al lado Del Arbolito De navidad Y aquí En la En la En la barra Puse Este pinito Que me encanta Tiene mucho brillo Me gusta mucho Porque da un brillo Muy bonito Perdón No sé Está Como les digo Mi casa Siempre está Muy oscura Pero espero Que lo aprecien Este de esferas Yo lo hice Esta copa Yo ya la tenía Y me gustó mucho Porque le puse esferas Y miren Y miren Esos venaditos Qué bonitos Me encantaron Y acá tengo Otro monito De nieve No fue mucha decoración Pero la verdad Lo poquito que puse Me encantó Aquí en este sillón Solo tengo Este cojín Que dice Noel Está muy bonito Porque es rojo Con plateado Aquí en la parte De la sala Puse estos cojines Este rojo Blanco Plateado Como les dije Las decoraciones Fueron Esos colores Que me encantaron Y aquí puse Un monito De nieve Un venadito Puse esas espigas Plateadas Que me encantaron Y ese pino Que es de Perdón Es de lentejuela Igual que el cojín Miren Qué bonito Se ve Así que es pequeña Mi decoración De navidad Pero espero Que les haya gustado Me gusta mucho Como Como decore Así Sencillito Y bonito Pero me gustó Mucho Así que espero Que les haya gustado Y feliz Navidad A ver Aquí está el mono Ahora no quiere cantar Le da la loquera Así que miren Hola buenas noches ¿Cómo está mi gente hermosa? Aquí estamos Es 24 de diciembre Y aquí estamos Aquí la estamos Pasando Vamos a hacer Va a ser mi esposo Amor Bawi Bawi Se me va este perro Vente Vamos a hacer Una rica parrillada Una carnita asada Unas cebollitas asadas Ya tengo tamales Este Cosiéndose Frijoles Charros Pozole Un guacamole Unas salsas Y de postre Un rico flan No lo hice yo Lo compró mi esposo Ahora no No lo hice yo Pero hermosas ¿Qué más quieres papá? Una rica tamalada Y mañana Como las tiendas Están todas cerradas Pues mañana Nos la vamos a pasar En pijama Nos la vamos a pasar En pijama Y comiendo bien rico El recalentado ¿Qué tal mi amor? ¿Te gusta el recalentado? Sí, mi vida es lo más chingón Es lo más chingón Así que tengan Una bonita Navidad Bueno Que se la pasen muy bien Sabemos que hoy es Nochebuena Y mañana Navidad Pásensela muy bien Encompañada De toda su familia Apapachenla Dígale cuánto la quieren Y les mando Muchas bendiciones Que estén muy bendecidos Toda su familia Estoy volteé y volteé Porque se me Figura que se me va El perro a la calle Y pásensela muy bien Les deseo Lo mejor En este año Que tengan mucha salud Muchas bendiciones Y que siempre estén unidos A su familia Así que aquí estamos Ahorita va a venir Mi hijo Mi sobrino No sé si la novia De mi hijo Porque como iba a ir Ella también con sus papás No sé Y también el novio De mi hija Así que vamos a estar Todos reunidos aquí En familia Que es lo más bonito Así que aquí seguimos Mi gente hermosa En esta noche Tan bonita Vamos a comer Tamalitos Aquí ya está La carnita asada La carnita asada La fajita Este Y esa La tablita Aquí le dicen A la fajita Es en México Como la rachera Y la otra Es como Costillita Algo más o menos Y ahorita Así que ya La va a poner Mi esposo Ya está aquí La fajita Mi amor La hace bien rica No hay como Mi amor ¿Qué tal no? 20 años De restaurantero Me veo de fascinante Ah, sí, ¿verdad? Sí ¿Trabajaste todo eso? Nada, trabajé Unos cinco años Nada más Pues si ya ves Las enchiladas conquistadoras ¿Verdad? Qué ricas Pero no Le sale bien rica Hermosa O sea, mi esposo Bien parequita Ay, el humo Hola Buenas noches ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien Y aquí estamos Aquí mi amor Les quiere decir algo Quiero decirles que Se le pasen Una feliz navidad En compañía De toda su familia Y que pues Muchas bendiciones Para todos Y gracias a toda la gente Que siempre ha estado Apoyando a mi esposa Ay Mándale un saludito A tu mami Porque a veces Te mira tu mami Sí, a mi mamá Un saludote a mi mamá Y ya Este, pues Allá están ellos Y pues quién sabe Qué cocinarían Y sí Pero así es Hermosas De parte de mi esposo Y de parte mía Muchas Muchas bendiciones Mucha salud Que Diosito les dé Siempre Esa salud Y esas bendiciones Que todos queremos En nuestras vidas Y pues muchas gracias Por toda su paciencia Gracias por seguirnos Apoyando Y aquí ahorita La vamos a pasar En compañía De mis De mis hijos De mi esposo Y de mi perrito Así que aquí vamos a estar Y pues Les mandamos Un fuerte abrazo Los queremos mucho Y aquí seguimos Así que síganos Acompañándonos En esta cena De navidad Una rica Tamalada Tamalada Hermosas Estamos viendo Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Difuntito El difuntito Joan Sebastián Tan bonito Que cantaba Mira Diseña ¿Cómo va esa canción Mi amor? Diseñame ¿Eh? Diseñame Diseñame ¿Te diseño O me diseñas? Diseñame Mi vida Ay ¿Y aquel? ¿Qué? ¿Vino a la posada? Bawi Bawi No se asoma Mira Ay Plitioso El que le da una tamalada ¿Qué vas a hacer amor? Aquí nos vamos a echar Un tequelito Mi vida Vamos a A sacarle el chamuquito A Esther ¿Cuál es? Patroncito Mi vida Ay Este está bien rico ¿Verdad? Sí Mi amor Están pendejos Están por aquí ¿Por qué? ¿No lo puedes abrir? No Ay mi amor Quítale todo ¿Verdad? No lo sé Ay Este está bien rico ¿Qué le echaste? ¿Hielo? No le vas a echar nada Solito Para que raspe Hijo Esto Miren hermoso Este es este El patrón Ay Está bien rico Mira nomás ¿Quieren una? ¿Les invito? Mira Ahí hay varios Hay también el corralejo Hay cabrito Tenemos varias botellas Échala Ay papá Ahí ponle en medio la mesa Está rico Está fuerte Está fuerte Sin limón No Pues miren Ya vamos a cenar aquí Unas ricas fajitas Unos ricos frijoles ¿Y qué tal los tamales? Bien rico Muy ricos tío ¿Sí te gustaron? Muy ricos tío Jaijo Hola hola Y una Un guacamole Y otra salsa Ya Así que mira Qué rica cebollita Está bien rica la tablita Sí Hola fajita ¿Quién la hizo? Yo Ay ¿Y qué tal el tamal? Bien rico va Así que mira Provecho para todas las personas Que estén cenando Sus sagrados alimentos Aquí vamos a pasarla Muy bien En compañía de familia Y acá tenemos Acá está mi hija Un nuevo integrante Un bebé chiquito Mira Está dormido Pues aquí ya abrieron Todos los regalos Temprano Temprano Porque después nos da sueño Miren ya Aquí están todos Los Hágalo Échalo Nuevo miembro ¿Cómo se llama mon? Gracie Mira Ahora vamos a ponerle El moñito Si cabe ¿Les gustaban los regalos? Sí Sí Tú flaca ¿Eh? Gracias Pues a mi amor Bueno ¿Te gustó todo? Sí Te verás molesto Ay no No es molesto Aquí vamos a guardar Hoy Hoy como llora ¿O no lloro? Sí No, no lloro A mí tráeme un chocolate con leche ¿Vas a tomar mon? No, ahorita Bueno, una No, no ¿Vas a tomar? No, antes de lo grabar ¿Quieres? ¿Eh? Te lo grabé ¿Eh? Te lo grabé Por favor Poquito Bus Poquito Ay es que se está fuerte Presentando a ¿A quién? Don Julio No, patrón Ya andas quemando al Don Julio Una No, no tenía los vasos No, le digo a busque No sé dónde están Los tiré No, estos son los de la fiesta Sí, rojo Para que combine Rojo Para que combine Gracias Por los regalos Miren Ajá De nada De nada De nada Órale Para arriba Para el centro No, como para arriba Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Ay ¿Y un gesto? ¿El Julio? ¿Ya estás acostumbrado? Por el licuado ¿Huele qué? Por el licuado Vea que está pesado Tú no le hagas Mira, niñito Dios Sí, nada Vea que está fuerte Te hago un licuado De plátano Ahí tengo ¿Sí? Ya andas pedo Amor ¿Qué trae? ¿Dónde puedo dar el moño? El moño Soy tu regalo Mi vida Ay, papacito Ay, qué regalón Échale No, no, no Ándale Junior Arremángale Ándale Para que vean Que sí trae A ver Ahí está Ahí está Ahí está Hombre Yo me lo tomé Y parece que se me metió Un dragón Ahí va Una Dos Muy fuerte Amor Mira, mira Yo me tomé Uno Y parece que se me metió Un dragón No, ya A ti no Un dragón Mamá, no está El tapón Este Ahí está Don Ciro Aquí está La consecuencia We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas